No, no! Esto es lo que habíamos hecho, tío, nos hemos equivocado No, iba a cambiar de coche Todo lo que hice fue cambiar, y ahora soy prisionero Otra vez, venga salgamos rápido Venga, recogame Por favor, por favor, por favor, por favor, no manches Y otro tallo Fue basado Eso de noche, por tu calor Cortito Esto, esto, va a robar la tarjeta ¿Qué estás diciendo? ¿Me logró? ¿Puedo comprar si no es la compra? ¿Puim? ¿Dónde estás, policía? ¿Qué tal? Opa Ahora sí Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado Me piro, me piro, me piro, me piro Corre, 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 corre 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 Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Hasta donde yo vaya Ya listo Con esta arma es más difícil No importa las otras armas Porque con esta es muy poderosa Quizás no sé para donde van Pero adiós a este coche Feo y malo Porque vamos a ir para un nuevo coche ¿Listo? Cambio de coche Cambio, 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 cambio Listo, puedo poner cualquier coche Voy a cambiar, voy a cambiar El TAC driver y no Opa No importa, no sé con lo de Quien está, si nos vamos A robar el banco, no sé Algo No sé, pero ¿Para qué es esto? Mira, alguien puede ver en los comentarios ¿Para qué es esto? ¿Alguien puede decir qué es esto? No sé, no sé ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero chavales, ¿están poniendo fuegos artificiales o qué? Ya no nos estrellamos acá al rato. ¡Epa! Ya no, ya no nos estrellamos acá al rato. No, pues todavía no se ven estrellando por allá. ¡Epa! Que había un policía por ahí. Por salir ni siquiera se ha dado cuenta de que vengo por acá. Se me traba, se me traba. ¿Escuché? ¿Se me traba? ¿Se me traba? Lo pincharon. ¿Se me traba? Ya. ¿Qué pasó? No sé. ¿Verdad? ¿No? ¿Por qué sí? ¡Corre, corre, corre! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Ay! ¡Aaú! ¡Oh! ¡Epa! ¡Uf! ¡Este! ¡Hay que hacer esto! ¡Y ahora, corre, corre, corre! ¡Curre, corre! ¡Mata, mata! ¡Mata! ¡Este! ¡Mari, morí, morí! Aparecimos acá, lo bueno es que... ¡Ya! ¡Vamos! ¿No importa? ¿Cojo este arma ya? Ya, ya no importa la notalleta. Vamos a ver si se va a hacer el banco. Vamos a ver si se va a hacer el banco. Yo necesito bastante y me lo puse sin banco. Este es el banco, el chamele. Banco, banquito, dame, muchas. ¡Ay, por favor! ¡Para esta! ¡Ay, lo que va a hacer el banco! ¡Ay, no! ¡Ay, por favor! ¡Ay, no! Mami, te incol"? ¡Ay, tú me decidas... ¡Ay, estoy contenta! esto esto ahora esta esto es lo que te pasa hay entre tres personas pero no, eso si que raro, que raro vamos, que tengo que estar en este en fin, en fin, en fin ahora, vamos, que es un rato polic, polic, polic polic, polic, polic mas nunca! si no hay que estar en el mundo ah, que están en el mundo como un amigo que recolombra esto esto, ahora vamos esto es lo que se va esto es lo que nos vamos me encuentro corre corre voy a hacer a cambiarme a policía que me mola oiga pero si soy policía lo porto aunque soy policía no me abro voy a arrestar a muchas personas que están robando y a mí no gustan las personas que roban por eso los voy a matar voy a arrestar a lombard porque se la mata igualmente pero siguen en pie ok si vamos a ir por un coche nuevo porque esto es tan viejo este tipo me llama la espina que extraño que dolor de espalda bueno ya a ver si sabe que es lo de esto aquí está lombardini 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 ok ok no es un auto mío ok ok acá no está el auto mío oiga se mola se mola se mola se mola se mola pero me hicieron me hicieron toda mi cara que corre corre y bueno todo y los atrapó a todos lo único que voy a hacer es arrestar a todos los ya me están robando el banco vamos a ir a otra vez después de tomarnos un pequeño regalo ir por nuestro coche que es bastante rápido no 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 llegamos lo quedamos y nos vamos no no ahora sí vamos atrás de esos ladros suelos esta vez la misma casa pero cuando llora entonces que hay trancado yo salgo volando hmm yo necesito un radio loco malo maleante malo la resto 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 quieto 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 chaval me está disparando me está disparando chaval chaval Chaval, chaval, no los respetan policías ni siquiera los respetan Que ya me lo mejoran lo que es ser un gran policía Ya, ya respetaron a un policía ufff Tanto nada Dejales con la... eh... Espera un poco, por un segundo No estoy viendo, se estalló, se estalló Ay, ¿dónde lo hice? Ay, hijo de Dios, alejo, 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 alejo No fue la energía de mi amigo, lo mataste Mataste, ¿cómo tú te vas a matar? No te vas a matar a los compañeros Ok, yo estoy en pelicín de vida y muero Bueno, hasta aquí el video de hoy, adiós